Y volvimos al Moreno al tercer bloque y final de Lucha Extrema. Y volvimos rapidísimo porque usamos las bicicletas de Lucha Extrema. Delígase en nuestra red social Facebook. La bicicleta más rápida, la que tiene llantas de aluminio, la de asiento anatómico, la que tiene los frenos Free Break, Moreno. La bici de Lucha Extrema pronto. Con todos los personajes de esta truco. Además en el sector BIC, la gran presencia de Jorge y Nacho Secki. Figuras del Team Boxing Internacional. Hoy, Nacho Amigo de Lucha Extrema nos ha traído su cinturón de títulos provinciales. Y el bicampeonato sudamericano. ¡Qué clima hay en el microestadio! Porque se viene la tercera lucha. Y apareció señores. Y apareció el campeón. apareció a Soca 13 todos nos preguntábamos ¿Dónde está el campeón? ¿Dónde está a Soca 13? Y aquí regresa con el título en su poder Ahí está a Soca 13 Moreno título al hombro a defenderlo contra quién? Ah, bueno ¿No te faltaba? Sí, bien Bazuca La música, por favor Bazuca ¿Qué tal? Hace rato que te vengo llamando y no me contestás el teléfono pero bueno, aprovecho que estás acá yo ¿Te acordás, no? que teníamos que firmar un contrato permiso, eh? no quiero robar mucho tiempo esta fecha eh yo te dije que quería a conseguir un nuevo contrato y bueno yo cumplo yo soy un abogado de confianza y de palabra así que pueden contrar me pueden llamar ¿me pueden llamar? ¿eh? ¿eh? ¡Un lotito juega! ¡Un lotito juega! así que tengo acá un nuevo contrato ¿eh? que te favorece todo lo que me pediste está acá ¿sí? viene con camarín viene con camarín con agua mineral con flores todo lo que me pediste frutas frutas granada pera y sandía chicas para el masaje pero yo si querés te puedo conseguir alguna ¿eh? ¿eh? bueno otra cosa ¿me vas a cuidar el campeonato? por supuesto te voy a cuidar el campeonato y obviamente acá está la cláusula 35A inciso 124 sí que dice que los luchadores van a ser tranquilos así que vos no tenés problema vas a luchar con todos los luchadores tranquilitos ¿sí? ¿puedo firmar? mira atención y aquí va a aparecer es todo es todo es todo es todo es todo se hace llamar Benjamin el que empezó con el pie derecho la temporada 2016 un luchador de grandes repercusiones sobre todo en las redes sociales aquí está eso y el todo es que el primer gran apasionada menos que a desafiar al campeón de lucha extrema yo te dije que era tranquilo pero creo que estás cumpliendo te voy a firmar el contrato solo para votar aquí no vas a tener problemas firma el contrato bazooka 13 con título abogado en este preciso durante somos todos testigos el campeón de lucha extrema bazooka 13 deberá enfrentarse en esta oportunidad a una de las grandes promesas de esta nueva temporada 2016 estamos hablando de Benjo Bistolo ahí está el cinturón de campeón de lucha extrema ha sonado la campana el árbitro nos indica cuando esté todo en orden para que comience la última lucha de esta jornada entre el actual campeón bazooka 13 contra él debe luchar bazooka 13 ¿qué pasa? ¿cómo? ¿cómo a otro? fíjese lo conoció pudo ver como lucha ya de entrada lo sacude con un cachetazo golpe de antebrazo directo al rostro del campeón bazooka 13 ahí está se la devolvía lo paró en seco bazooka 13 a Benjamín Estolo se la devolvía y retumbó en todo el sudamericano ahí está así comienza esta lucha el machetazo en el pecho derecha miren Estolo por parte de bazooka 13 se volvió con todo lo para una vez más ahora con lazo al pecho que regresó había escuchado en el backstage si este me pega más de cuatro veces me retiro de la lucha dijo bazooka y ahí lo estampa contra la lona puro poder de campeón pura energía de venezolano y puro suplemento de Estolo ahí lo está trabando con un candado al cuello intenta por todos los medios Estolo zafar de la situación y lo logra lo logra y ahí estaba con todajos directo al estómago de bazooka 13 que ahora toma el campeón y su entidad no le da oportunidad alguna como volvió bazooka como volvió el campeón intratable a pura golpe a pura destrucción todo el sufrimiento para Estolo le pesa la lucha al debutante y el codazo en la esquina y vamos bien tejido Estolo y todo lo que con rapidez y agilidad también busca como estrategia para tratar de dejar sin energía y sin fuerza a bazooka 13 pero claro mirá se limpia como si nada bazooka vuelve y lo para en seco bazooka 13 se le escapa ahora y ahí está Errores garrafales que comete Benzio a Minestolo pretende ejecutar lazos al cuello con alguien que no tiene cuello es inexplicable ¿cómo va a ser eso? nadie le dijo nadie lo vivó ni el bombero que es amigo le dijo miren como sufre este muchacho estaba una vez más atacándolo bazooka 13 va de todo el destino y lo paró ahora con el codazo y lo dejó testigo besando la lona del cuantilante de la lucha extrema lo lleva contra el destino ahí quiere recuperarse Estolo quiere recuperarse logra un poco de movimiento ahora es Estolo ante bazooka 13 ahí está va a tomar el segundo de la tercera de la escuela y ahora se va a tomar el cuarto ahora que llegue el conteo hasta dos 30 Estolo buscan la aprobación la aprobación del cuento presente en el estadio sudamericano como seguramente lo hará también el público a través de la pantalla de UEM noticias se pone de pie una vez más bazooka 13 lo busca por abajo y lo deja una vez más en el suelo ahí estaba envidión en las cuerdas para presentarse con mayor fuerza y una vez más en el corazón y lo desploma a Benjamin Estolo en el centro del ring de la extrema prepare la partida de defunción lo preparó bazooka se viene la sumisión esquiva Estolo rápido lo que canta rápido Estolo tenía la espada de la moto colgándole sobre su cabeza y con un rápido movimiento estira la lucha Estolo ahí ¡Qué impresionante! Lo dije tremendo lo repito espectacular épico impresionante grandioso fenomenal movimiento de Estolo Moreno así es ya no hay calificativo sin embargo se lo quita de encima bazooka 13 ahora a Estolo y hace que precisamente su cabeza su cuerpo choquen contra uno de los esquineros ahora hizo lo mismo contra el cuadrilátero y ahora lo dejó tendido abajo Benjamin Escolo que no puede recuperarse del castigo que le está dando ahora bazooka busca abajo del mismo el cajón de bien que mirar no 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 adiós espalda de Estolo volvió volvió con todo bazooka volvió con todo y lo está demostrando lo sigue castigando trabrero ahí está lo sube al ring el cabrero hace lo mismo bazooka 13 no qué pasa qué pasa el público contrabre la pantalla lo que estamos bien con mucho costa aquí también realmente estoy anonadado con la acción de bazooka 13 y aquí está Joe Frank girando atentamente ahora sí no quiere demoler como un muñeco de trapo candado cerrado el cuello busca la asfixia busca la asfixia busca la asfixia lo está asfixiando no reacciones todo no reacciona no se aviva que tiene que tocar la soga y dice no 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 lo quiere liquidar todavía me parece no quiere destruir el que ozor rentar al campeón de lucha extrema hace gesto bazooka y ahora sí ahí está bazooka con la llave de subisión infalible es la llave de subisión de bazooka se tiene que rendir esto se va a rendir a ver a ver a ver a ver a ver ahí está se rindió se rindió se rindió se rindió se rindió suelte 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 señor ganó bazooka 13 y le tiene el campeonato ante un venza ministro que ha tenido una lucha dificilísima y demuestra un recado campeón que no le faltan cajones a este debutante no es un tambor show plan estoy esperando tu respuesta bazooka cuando te vas a dar la revancha pide revancha el ninja el adres el adres ahora tiene miedo ahora tiene miedo tiene miedo ahí está el campeón ante los tiene miedo generalizado los esperamos a todos el próximo domingo a las 14 así se repite el campeón bazooka 13 más conocido como el destructor de cajones y nosotros y nosotros nos vamos con estas bicicletas las bicicletas de lucha extrema las más rápidas del mercado suma por el no que nos vamos y volvemos el próximo domingo a las bicicletas escuchame vos me tenés que hacer caso a mí y entonces te va a ir bien por eso te digo así que bueno grabamos grabamos pará pará pibe decíle a martita que saque el anuncio en el diario en las radios sobre buscar el reclador dale hacerme el favor dale estoy bien peinado poneme el cartel ahí así yo leo bien decíme cuando grabamos dale grabamos listo hola soy Tito el abogado de lucha extrema estamos buscando nuevos retadores a nuestro campeón bazooka 13 así que si querés ser el nuevo retador podés venir este domingo y enfrentarte a bazooka 13 ya sabés ambos sexos todas las edades con experiencia como con experiencia dije con o sin experiencia arreglar cartel aparte mejor sin experiencia no se les puede pedir nada a ustedes eh la lucha aquí está viva la lucha aquí está viva 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 la lucha argentina viva la lucha argentina viva viva la lucha aquí está viva ¡Gracias!